Bueno, ofrecemos y reiteramos nuestras excusas, el doctor Toro Jardia estará con nosotros mañana, estamos buscando una mejor vía de comunicación, pero el programa continúa y queremos darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Así es, Warner Jiménez está con nosotros, exalcalde de Maturín. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bienvenido, alcalde. Gracias. Bueno, estábamos conversándolo fuera del aire, en la pausa, pero tenías una diferencia con el argumento de Gustavo con respecto al Consejo Nacional Electoral, exactamente cuál. Sí, Gustavo es una persona muy valiosa, Gustavo Soccer, un analista muy bueno, pero el tema de que si la oposición no cambió el CNE, no, ya no sigamos en ese argumento porque estuviesen aquí los del CNE opresos. O sea, estamos luchando contra un régimen que no es nada más Nicolás Maduro, Diosdado, Otarela y Sami, los militares, sino que está detrás de todos ellos Rusia, China, Cuba, el narcotráfico, el terrorismo. Entonces, no es algo tan sencillo, es un tema bien complejo y yo creo que en este momento lo que nosotros necesitamos y la gente que nos está escuchando es que tenemos que trabajar mucho para unir la oposición en Venezuela. Yo creo que eso es la prioridad nuestra, la unión de la oposición, una unión superior de la oposición, que vayamos unidos en todas las decisiones que se tomen porque este año que viene van a haber elecciones presidenciales. Pero cómo está ponderando voluntad popular el hecho de que Nicolás Maduro, como no se participó en estas elecciones, está diciendo prácticamente que no van a poder participar en las presidenciales. Bueno, ya voy. Nosotros no participamos en estas elecciones, no es que nosotros seamos abstencionistas, nosotros no somos abstencionistas, pero nosotros no podemos participar en una elección que es primero ilegal porque no te permiten las sustituciones, no cumplió el tiempo de la ley electoral, viola la ley de procedimientos electorales, una elección que repite el esquema fraudulento de las gobernaciones y tampoco podemos ir a una elección donde vamos a tener que juramentar a un alcalde ante una asamblea nacional fraudulenta e inconstitucional. Esa es la razón. Ahora, vienen unas elecciones presidenciales gracias a todo el gigantesco esfuerzo nacional e internacional que se ha hecho este año. Porque vamos a estar claros, en Venezuela no estaban planteadas elecciones presidenciales. El régimen no iba a hacer elecciones presidenciales. Tal vez no las hubiese hecho nunca. Hoy se ve forzado, pero la información que nosotros manejamos y que incluso dentro del régimen, con todas las trampas que ha hecho, hay un sector que todavía hoy no quiere hacer las elecciones presidenciales porque dicen que con las elecciones presidenciales todavía queda un resquicio en el cual ellos, de un solo plumazo, pueden perder totalmente el control del país. Pero ahora se rumora que el régimen puede adelantar las elecciones porque justamente va a jugar a agarrar a la oposición como quien dice Fuerebase, lo va a agarrar a un grupo que se llama MUT, al otro Soy Venezuela, el otro Venezuela de primero, y al otro sí le echamos pichón. Y hay cinco, seis o siete grupitos que unidos, y ahí voy a respaldar la tesis de Gustavo Azúcar y otros analistas que han dicho, ya hay que hacer las primarias y escoger el candidato de la oposición. Y para eso hay que contar con la MUT, aunque se haya equivocado, con Soy Venezuela, aunque no estén de acuerdo con ello. Y Caprilli tendrá que contar con Mendoza, que hoy salió diciendo que Mendoza tuviera mucho cuidado. Y van a tener que contar todos con todos, porque es la única manera de rescatar el país. Claro, eso ya lo hemos hablado en el partido, yo lo he hablado con Leopoldo, muchísimo lo hemos hablado con Leopoldo, y yo lo plantee abiertamente desde hace un mes, mes y medio, que le escribí una carta directo a María Corina, Antonio Ledesma, a Ramos Salup, a Julio Borges, a Enrique Capriles, a Leopoldo, a Andrés Velázquez, para que elijamos ya. Ya nosotros tenemos que tener una agenda particular de la oposición, no seguir enganchados con la agenda del régimen, que es el diálogo, el diálogo, la negociación. Nosotros necesitamos un hito. Nosotros, yo creo, yo creo, en mi punto de vista, que en la elección pasada o la pseudo elección municipal que hubo, yo creo que nosotros nos anotamos una victoria políticamente correcta y moral en no haber ido a la elección, sobre todo en que la oposición estuvo unida en no ir. Ojo, y hablo de la oposición verdadera, porque también en este fin de semana ya quedaron enterrados completamente aquellos pseudo líderes que fueron por fuera de la unidad a llevar sus candidatos en cada uno de los estados. Claro, pero fíjate, Warner, Nicolás Maduro está diciendo que quien no participó, lo está sugiriendo, ¿no? Que él no participó y no podemos decir que él puede decir lo que le dé la gana porque hasta ahora lo ha dicho y lo ha cumplido. La oposición no lo ha podido frenar. Esa es la realidad. Entonces, las elecciones presidenciales que siguen siendo determinantes, aunque mucha población, un porcentaje importante, no esté creyendo en el proceso de votación para las transformaciones y esté asumiendo la idea de que ellos lo van a poder controlar todo, siempre, en cualquier escenario, hay que batallarlo, evidentemente. ¿Qué pasa si no se les permite? Y ahora lo que está haciendo, está obligando a los venezolanos a tener el carnet de la patria. Delsa Solorzano nos contaba ayer que gente se le acercaba llorando, mira, tuve que sacarme el bendito carnet. Primero porque a una señora con cáncer no le daban el tratamiento, ni siquiera la cita para un chequeo de su cáncer en el páncreas. Y después Delsa nos contaba que la gente se le acercaba y decía es que tuve que sacarme el carnet para que votara por el candidato que ellos le dieran la gana y luego me dieran mi bolsita de comida que tanto me hace falta porque no la encuentro en la comida. ¿Cómo van a ser ustedes para pelear contra eso? Claro, claro, ven acá, ya voy. Estemos claros. El hecho de que el gobierno, el régimen, convoque o no elecciones es una cosa y el otro hecho de que nosotros logremos unidad es otra, una unidad superior. El gobierno puede hacer cualquier cosa. Si nosotros tenemos una unidad superior, nosotros tomaremos la decisión que le convenga a Venezuela. No necesariamente tiene que ir a la elección. ¿Por qué? O sea, si es una elección en la cual nos van a repetir la misma violación de la ley de procedimientos electorales, de hacer una elección en un mes, donde la tarjeta de la unidad no va a participar, donde no se van a poder hacer sustituciones, donde nosotros no vamos a poder hacer... Ellos ponen las reglas, Warner, discúlpeme, ellos ponen las reglas. Pero por eso, ¿qué es lo que vale? Ellos, como dice la canción de Alí Primera, y mire, estoy citando a Alí Primera, ¿te acuerdas aquello que decía que primero entra un camello por el ojo de una aguja con riesgo en el cielo? Bueno, ellos se compran los camellos, las aguas y no le paran a nada. Pero por eso, lo importante es que haya unidad, que la unidad, como se tomó la decisión esta, al unísono, la mayoritaria de no ir a las elecciones, y hubo un fracaso rotundo del régimen en el cual la abstención opacó la pírrica victoria del régimen, nosotros tomaremos que haya unidad superior para tomar la decisión. ¿Vamos o no vamos? Porque si nosotros vamos o no, pero estamos unidos, que yo creo que esa fue la falla fundamental que tuvimos en las regionales, en haber ido sin unidad. Porque si tú vas unido y pierdes, salimos todos diciendo perdimos, o salimos todos y decimos ganamos. Entonces, la oposición hace falta que esté unida para tomar una decisión fundamental como esta, que va a venir elecciones presidenciales de un momento a otro. ¿Sabes qué pasó? ¿Cuándo fue la consulta? ¿16 de julio o junio? 16 de julio. Julio. Fíjate tú, ¿no? El 16 de julio, más de 7 millones y medio de personas salimos a exigir tres cosas. Que no queríamos constituyente, que queríamos elecciones, y que queríamos que saliera el CNE. Perdón, que las fuerzas armadas a proteger al país. Ah, sí. Entonces, fíjate, eso son más de 7 millones y medio de personas. ¿Qué pasó después de eso? Es decir, nosotros dimos una opinión, éramos mayoría evidente. ¿Cuán vinculante fue eso? Esa es la primera. Segundo, en esta elección, para irme solamente al ejemplo más reciente, es verdad, él dice que se quedó con 98% de las alcaldías, nosotros con el 2%, pero claro, un escenario desértico. Ajá. Lo que importa no es lo que pasó, sino qué puede hacer la oposición como para sacarle provecho a esa circunstancia. Es decir, es verdad que él participó o ganó, entre comillas, con fraude y además con muy poco porcentaje de la población. Pero, ¿qué puede hacer al final de cuentas la oposición para reclamar esas alcaldías o reclamar que ese proceso no es legítimo? Bueno, primero, el régimen no es que le ganó a la oposición porque nosotros no participamos en esta elección. Quien lo hizo fue a motus propio y dos partidos que forman parte de la unidad por su cuenta, como el caso avanzada progresista y como un nuevo tiempo, que fueron por su cuenta y algunos factores dispersos de acción democrática en la región. Del resto, nosotros no fuimos, ni voluntad popular, ni Primero Justicia, ni ADE. Sí, ganó solo. Exacto. Entonces, no es una victoria sobre la oposición primero. No oír, no oír. ¿Qué poder les dio a ustedes ahora de reclamar esos espacios? Mira, bien. Hoy está planteado un paquete de sanciones que son muy contundentes contra el régimen. Contundente. Lo que nosotros manejamos y lo que dice el régimen es una cosa, pero lo que está pasando abajo, del que le trabaja PDVSA. Ustedes saben que quien le trabaja PDVSA no puede cobrar hoy una factura en los Estados Unidos, que no se lo paga ningún banco de los Estados Unidos, que cualquier factura que tenga de Rosneft, que se la vayan a pagar aquí en los Estados Unidos, ningún banco la paga. Ustedes saben que gente que ha hecho trabajo para PDVSA le han mandado aquí a cortar todas las cuentas y a todos sus familiares. Es que la gente cree que las sanciones son muy grandes, las que van contra Maduro. No, es un paquete de sanciones muy poderosos y por eso el régimen está buscando de engancharnos a nosotros y de engañar a la oposición para que nosotros, para que él se legitime y pasen desapercibidas esas sanciones. Pues eso no va a pasar nunca. Bien, tenemos que ir a la pausa. Y al regreso yo susurré cuando estabas hablando del tema de la abstención. Susurré que no estaba de acuerdo contigo. Yo quiero que tú nos expliques porque la abstención es tan amplia que le da a todo el mundo la lectura que le da la gana. Yo no creo que la gente se actúe por un llamado de ustedes a tenerse. Yo creo que hay otro motivo. Quiero que lo analicemos, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos.